Sé que me escucho egoísta, pero siento que los míos me lo quitan De protagonista te quedó el papel, jugando un juego donde solamente gana él Bueno, diles también que yo soy el único que a ti te grisa la piel y te pudo confacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Let me know, nena, si nada te llena, muero, vuelvo y no estoy cuidando de cualquier manera Let me know, nena, cuando tú quieras, te hago el amor como si nada pasó